Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol Llega, llega Cholú, Cholita, que es la Navidad Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol Llega, llega Cholú, Cholita, que es la Navidad Vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá Lleva, lleva la buena nueva, que es la Navidad Lleva lejos la buena nueva es Navidad Que esta noche ha llegado el que Jesús nacerá Música Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol Llega, llega Cholú, Cholita, que es la Navidad Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol Llega, llega Cholú, Cholita, que es la Navidad Vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá Lleva, lleva la buena nueva, que es la Navidad Lleva lejos la buena nueva es Navidad Esta noche ha llegado el que Jesús nacerá ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Lleva, vuela, 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 v